El día de hoy festejamos Yule, que es el inicio del invierno, al menos en el hemisferio norte. Y bueno, pues es una época tanto de finales como de inicios, porque ya se completa una rueda del año, es la última estación, repito, del hemisferio norte. Y bueno, pues ya después de esto, que es la noche más larga del año, pues ya van a empezar a cortarse y los días al revés del de la noche, pues se van a hacer más grandes. Entonces era una época que se esperaba muchísimo, porque pues ya iba a renacer la luz y pues por eso también se festejaba, ¿no? Actualmente, pues ya está muy unida a lo que es la Navidad, pero pues de todas maneras significa lo que es el retorno de la luz. Aquí, cuando en la etapa prehispánica, pues también era el nacimiento de Wysilopochtli, el 25 de diciembre y bueno, pues también eso después de junto con la Navidad. Pero bueno, los días previos, pues iban preparando para esta festividad, ¿no? Y pues ahora lo que tenemos son las posadas, ¿no? Que antes, pues eran estas festividades y bueno, pues se cristianizaron y ahora también las posadas también significan cuando iba recorriendo María y José, pues el camino hacia Belén, que era de donde se iba a empadronar José, ¿no? Recordemos que pues ellos vivían en Nazaret, pero pues ya se fueron ahí porque pues había una orden de que se iban a inscribir ahí con sus familias, ¿no? Entonces José era originario de Belén y pues ya se fueron allá y ahí es donde nace el niño Dios. Entonces, bueno, pues varias culturas pues empiezan a coincidir en estas fechas y pues sea como sea que ustedes festejen estos tiempos, pues les deseo muy bonito Yule y próxima feliz Navidad y feliz retorno de la luz y del renacer.